Después de la normalización de la pandemia y el regreso a la casi normalidad, ¿siguen teniendo vigencia las ventanas de exhibición? ¿Qué tan convenientes son los estrenos simultáneos en streaming y salas ahora que casi todos los estudios tienen sus plataformas? ¿Netflix cambió su manera de pensar al tener estrenos como el de Glass Onion de manera exclusiva en lugares físicos? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies, el programa en el cual analizamos algunas noticias y comentamos de manera, yo quiero creer informada sobre distintos temas de interés sobre la industria del entretenimiento, el espectáculo, el cine y los medios de manera particular. Y antes que nada, a ver, vamos a hacer un poquito de control de daños. Si siguen mi otro programa, Noticias de Tecnología Express, la liga se las dejo precisamente en la descripción del episodio. Chequen esta entrega porque hablamos sobre algunas noticias relevantes con Netflix. Básicamente, aquellos payasos que decían que Netflix ya se iba a ir al carajo, pues quedaron como tal, como payasos. De entrada, pues se están recuperando bastante bien. Si me hicieron caso cuando les dije que estaban a la baja las acciones que compraran en ese momento y si ahorita las quisieran vender, pues ya hubieran ganado dos mil pesos por acción. Qué bueno que yo sí me compré y me aconsejó a mí mismo. Y por ejemplo, otras de las noticias es que bueno, Netflix va a apostar más por los videojuegos. Van a empezar a cobrar el año que entra para los que usan las cuentas y son gorrones, tomando la cuenta prestada, ya sea de los papás o de la novia o del novio y que ahora viven en otro lugar. Y pues también ya se les dijo que por 99 pesitos vas a poder tener tu servicio de streaming. Entonces, pues este con publicidad que va a estar saturado de comerciales de papitas y productos para los hemorroides. Saludos por los amigos de Geloma. Este, pero bueno, eso es control de daño sobre lo que pasó con Netflix. Y ahora vamos a hablar concretamente acerca de las ventanas de exhibición y este tema yo creo que es bastante interesante, sobre todo porque hace algunos días, bueno, en realidad hace una semana, un poco más, se hizo precisamente el anuncio de que la cinta, la secuela de Knives Out entre navajas y secretos, que es Glass Onion o Cebolla de Cristal, pues va a lanzarse de una manera exclusiva durante una semana en salas de cine en Estados Unidos, Reino Unido y uno que otro mercado que se pueda apropiar. Ahí Cinemex, Cinépolis, pues échenle un ojo. Probablemente sería interesante tenerla ya y después de esa semana que va a ser durante la semana de Acción de Gracias, usualmente es precisamente para que la gente vaya a verla. Pues qué va a pasar? Se sale del mercado y después se va a estrenar un mes después ya para Navidad en las plataformas o concretamente en la plataforma de Netflix. Entonces eso es bastante interesante. Y esto es una especie de reverso porque pues Netflix se estrenaba primero en sus en su plataforma o a veces se estrenaba en salas de cine en Correda Limitada para participar por los premios. Por qué? Porque los premios a final de cuentas se sirven como publicidad y eso es muy interesante. Y hay una entrevista también interesante en el cual Deadline platicó con el CEO de View, My View, esos cines yo llegué a visitarlos cuando vivía en Reino Unido y es interesante porque es como el Cinépolis de allá en pocas palabras, no? Y Tim Richards, que es el jefazo de esta versión, pues dio algunos detalles concretamente sobre cómo se llegó a este acuerdo con Netflix para poder tener la exhibición. Y honestamente, esta entrevista tiene que ver más con cuestiones de relaciones públicas, porque dice no, es que nunca hubo una pelea entre el streaming y las salas de cine. Nosotros seríamos felices de exhibir todo su contenido, bla, 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 bla. Sí, sí, ahora quieres verte bien porque ya tienes la exhibición de un contenido cuando los estudios de cine de repente tal vez no te puedan ofrecer tanto. Y además, en la entrevista es interesante porque uno se pone a contar cuántas veces este él dice que la taquilla es algo súper importante y se han generado más de 43 mil, 43 mil millones de dólares en ingresos en taquilla. No pueden estar equivocados. Por cierto, no sé si ya les dije que hay una cantidad importante de ingresos en taquilla que no se deben de despreciar, que son 43 mil millones de dólares. Y bueno, no sé si ya les había recordado, pero 43 mil millones de dólares no pueden estar equivocados. Ya les dije cuánto se ha generado en taquilla, porque es algo muy importante. Lo hice varias veces, pero bueno. Y bueno, la disposición que muestra Tim para mostrar el contenido en streaming al mismo tiempo o después del estreno en plataformas habla más de una urgencia por contenido, porque precisamente pasamos por un par de meses en los cuales si había estrenos, pero no había cosas que atrajeran tanto a las personas. Ahorita ya se está medio regularizando, pero recordemos que a final de cuentas pasamos ya. Estos son los efectos de la pandemia. Estrenos retrasados, se redujo la producción y finalmente nos tenía que llegar a pegar. Y usualmente tenemos un delay entre dos años entre la producción y los estrenos en salas de cine. Y eso es precisamente lo que estuvo ocurriendo, que también fue en meses que honestamente son flojos. Usualmente por eso tenemos festivales. Ahí viene Morelia, los cabos también. Y sin embargo, pues bueno, podemos hablar de que este tipo de disponibilidad que tiene Tim es favorable, es buena, es a final de cuentas estos son negocios y se puede contraponer en cierto sentido con lo que pasa en Francia. Y eso es fascinante porque, por ejemplo, allá se hizo una especie de recorte sobre las fechas de exhibición, porque ya originalmente son tres años de distancia entre una película francesa que se exhibe en salas de cine a que ésta llegue a exhibirse en este caso en una plataforma. Se logró acortar eso. Hubo algunas empresas de servicios de streaming que hicieron firmar un acuerdo y se redujo a 15 meses, lo cual para muchos sigue pareciendo muchísimo. Pero sabemos que Francia son muy protectivos del cine, lo cual honestamente da para bien ni para mal, no crean que todo el cine francés es una chulada ni que aquí en México deberíamos replicar eso. Si son de los cine chairos que creen que aquí deberíamos de proteger la industria y darle más dinero y que solo se exhibe a cine mexicano en las salas, cuí cuí, váyanse a otro lado a chairear sobre cine, porque honestamente eso no tiene sentido económico, pero bueno, lo que importa y literalmente lo que dirige y rige esto son los manejos de mercado. ¿Cuál fue la última película francesa que se llama Mega Taquillera que recuerdan? A ver, a ver, díganme, pero bueno. Y este tipo de medidas, por ejemplo, han causado cierto escozor en Disney en particular, ya que películas como ellos tienen una ventana reducida de 45 días, pues como que está un poco en contra de lo que pasa en Francia, de que quieres tener un manejo exclusivo y por eso les dijeron, pues sabes que aquí tú no puedes exhibir tus películas y las vas a estar mostrando luego, luego en el streaming. Entonces, pero pues no me habían dicho que el streaming era el futuro y que ahí se generaba todo el capital y todo el dinero. Entonces, ¿para qué quieren exhibir en salas de cine? Y esto tiene que ver precisamente con el reverso que se estuvo siendo en cierto sentido precisamente sobre el manejo de los estrenos simultáneos. El caso más positivo reciente que tuvimos es el caso de Top Gun Maverick, el cual explotó todo el tiempo posible para las ventanas de exhibición, en el cual pues sabemos que tienes una película en las salas. Después de eso pasaba a programarse en pago por evento de una manera más cara en servicios de cable, manera digital, en aviones, venta física de lujo, después la venta digital, luego la renta y finalmente se incorpora a algún servicio de streaming, que en el caso de Top Gun sería Paramount Plus, a menos que hayan hecho otro acuerdo medio raro los de Paramount, porque recordemos que su serie más exitosa de tiempos recientes en Estados Unidos está en NBC y no está en su plataforma, pero bueno, eso es otra cuestión muy particular. Entonces, este es el caso de éxito que ilustra el ciclo de vida de una película, pero Maverick es una excepción, no es la regla. Y bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de algunos de estos aspectos, porque precisamente por la pandemia, el proyecto Popcorn, el proyecto Palomita, que fue encauzado por Jason Kylar, Kylar, donde quiera que estés, dame chamba, carnal, que en su momento fue el CEO de Warner, pues mantuvo durante un año ese planteamiento de tener estrenos simultáneos en salas de cine para después, para que al mismo tiempo estuvieran dentro de su plataforma. Eso ayudó a que creciera muchísimo, pero pues qué tan sostenible era, al parecer no mucho, porque el actual mandamás, este Sasslab, pues dice que pues tienen que hacer muchos ajustes. Más que nada, pues el darle un retroceso a esta medida es para decir yo soy el nuevo jefe y si hace lo que yo digo. Yo sí cuestiono el hecho de que se haya perdido tanto dinero, pero al final de cuentas, pues sabemos que el manejo de ventanas hace que sea muy redituable y las ventanas precisamente de exhibición se redujeron, esto es de manera concreta, de 90 días y dependiendo de la plataforma pasó a 45 días, como es el caso en algunos casos de algunas películas del mismo Warner para HBO o el mismo Disney, a 30 días, en otros casos al mes y a los 17 días, dependiendo y universal es precisamente de los estudios que lograron explotar esto de mejor manera, ya que películas pequeñas a las dos semanas, o sea, tres fines de semana, los 17 días, es cuando ya se podían incorporar a la venta o renta digital y piratería, leí en internet que también por ahí podían llegar. Eso pasaba con las películas más pequeñas, pero con las películas que recaudan más dinero, pues vamos a dejarlas para que aguanten un poco más. ¿Cuál es el periodo óptimo para que una película se mantenga en cartelera? Y eso es algo que se puede manejar de una manera muy interesante. Tenemos algunos estudios, vamos a ver algunos numeritos para que vean que no todo es, me lo estoy sacando de la imaginación. Esto tiene que ver con la exhibición en Australia, que está más cercano a lo que tenemos en la exhibición en México. Recordemos que el mercado australiano de repente lo incorporaban cuando eran los DVDs en la región 4, como el mercado latinoamericano, por las similitudes de mercado, no es tampoco del todo gratuito. Y vemos precisamente cómo van descendiendo. Aquí tenemos varios ejemplos de películas que van desde Avengers Endgame, Aladdin, Dragon Hidden World, Lion King, Frozen 2, Once Upon a Time, Captain Marvel, Star Wars. Y vemos cómo van cayendo hasta los 69 días, o sea, 70 días. Y vamos viendo cómo va descendiendo el interés de las personas en ver estas películas. Hay algunas que se mantuvieron mejor, como Frozen 2, porque película familiar y los papás querían que sus niñas se aprendieran otras canciones. El Joker también se mantuvo muy bien y eso que no empezó muy fuerte, pero fue un slow burner en ese sentido. Una de las cintas más taquilleras de lo que ha producido Warner y DC. Y Avengers tuvo un pico impresionante y fue cayendo poco a poco, así hasta que llegamos hasta la sexta semana. Y es interesante porque quizás se empiezan a comparar con otras películas, en este caso con el mercado local de películas australianas. Y vemos también cómo se va reduciendo. Y aquí empezamos a encontrar unos patrones que con los blockbusters usualmente entre los 19 y 21 días es cuando se alcanzó el mayor índice de recaudación. Aquí vemos algunos datos y es fascinante porque es casi entre el 90, 95 por ciento, en algunos casos el 88 por ciento de la recaudación se da en ese tiempo. Entonces es interesante cómo se va manejando eso y con las películas más locales esto se va extendiendo incluso hasta los 53, 55 días. Entonces aquí tenemos algunos factores que vale la pena mencionarse. Usualmente por una película mega taquillera, debido a que tú vas a estar abarrotando salas y salas de cine. Recordemos que Disney tiene acuerdos desleales, cualquier blockbuster quiere tener por lo menos la mitad de las salas de un complejo grande para su propia película, pero se hace que se agote también el interés en la película porque quienes querían verla, pues ya la vieron el primer fin de semana. Y recordemos que para cualquier película independiente o blockbuster, el primer fin de semana es el más importante, ya que con eso se define si el resto de la semana en cuántas salas va a estar presente y en qué horarios. Si son de los que se quejan de que mi película de volada la mandaron al botadero, pues les tengo noticias fue porque nadie la fue a ver el primer fin de semana y aquí empezamos a ver cómo estos números dan cuestiones muy, muy interesantes, ya que de entrada pues estamos viendo que cerca del mes es como que el periodo tradicional para una mayor recaudación entre 30 y 50 días. Si queremos incluir tanto el cine comercial con el cine no tan comercial dentro de esas categorías, si han hecho otro tipo de experimentos y es muy importante porque recordemos que Netflix ha hecho acuerdos en los cuales se exhibe sus películas, sobre todo para los premios. Aquí en México, por ejemplo, es el caso de Cine Tonalá. De repente decían no, es que Roma se exhibió en muchos lados o en la Cineteca. Comparen con cualquier otra película tequillera del momento de un gran estudio en cuántas salas estuvo. O sea, tampoco los que estuvieron ahí chille, 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 que querían ver Roma en salas de cine cuando la exhibió concretamente Cinemex, porque fueron los que sí la exhibieron en salas de cine. No fueron a verla en ese lugar y duró creo que dos semanas, si no me falla la memoria, pero bueno. Y bueno, esto tiene que ver también con otros modelos en los cuales, por ejemplo, Amazon entendió que no entendía el modelo de negocios de exhibición y de distribución cinematográfica. Compra la Metro Golden Major, que tenemos un episodio en el cual les hablamos sobre por qué hizo esa compra. Fortalece su cadena de distribución y con eso se posiciona de una mejor manera, gracias a los acuerdos y el know-how que tienen en la empresa, para tener productos comerciales más exitosos a lo que ellos habían logrado tener. Por eso también yo digo a los amigos de Discovery, pues no corran a toda la gente de Warner, este Sasslab o dame chamba Sasslab si quieres, porque tienes mucho conocimiento sobre cómo se deben de hacer las cosas. Como una especie de nota paralela, les quiero compartir una experiencia muy particular que yo tuve este fin de semana, que tuve la oportunidad de ir con una amiga a la Cineteca Nacional a ver una película, un par de películas y me dio un chorro de gusto que incluso para ver la película de Sobre el Infinito, de Roy Anderson, director del cual yo disfruto algunas de sus películas y que es todo menos comercial, o sea, película contemplativa que trata de nada, pero son viñetas de momentos absurdos, divertidos, filosóficos, etcétera. Y la sala estaba llena. Me dio un chorro de gusto que ver que, aunque yo sé que es un nicho y un sector muy específico, a diferencia de otras ocasiones en las cuales yo iba a ver películas comerciales, por ejemplo, Amsterdam, yo era el único en la sala y el complejo cinematográfico el cual fui a verla, está en total conté en todo el complejo menos de 20 personas que fueran a asistir a una película y estoy contando también a los que vendían boletos, o sea, eso me dio mucha depresión, a diferencia de lo que vi en la Cineteca, porque es un sector, también cabe destacar que era la presentación de Docs MX y tenían varias exhibiciones ahí, incluso algunas al aire libre, pero me dio mucho gusto ver que hasta para esa película era sala llena. Después tuvimos la presentación de Argentina 1985 y es curioso porque si bien hablábamos de Netflix con Glass Onion, esta cinta sigue un modelo muy similar, se va a integrar a plataforma el 21 de este mes, el 21 de octubre, y el 13 de octubre tuvo una corrida limitada en algunos lugares y algunos centros, por eso lo fuimos a ver en la cartelera de la Cineteca. Sala llena, experiencia cinematográfica hermosa, la gente gritaba, se emocionaba, sufría con lo que pasaba en la película, aplaudieron durante uno de los momentos cumbres, el de la obra, fue así de que carajo qué bonito, o sea, no me gusta estar en una sala llena, quiero tener mi espacio entre yo, no quiero que me pateen la parte del respaldo, del asiento, lo que sea, pero qué padre es que todos estábamos comulgando con una obra audiovisual y al final de la película, como si estuviera ahí parte del personal, parte del equipo creativo, la gente aplaudiendo, eso la neta se me hizo muy, muy padre, qué bonita experiencia. Pero vamos a hablar acerca ya para darle un cierre a este programa y no entretenerlos tanto, si creen que hablo muy rápido, recuerden que en su plataforma de podcast o en YouTube donde ven este video pueden alentarle la velocidad, pero vamos con un par de conclusiones y la primera tiene que ver con que el manejo de las ventanas de exhibición tiene un propósito comercial, la gente ha mostrado que quiere regresar a las salas de Cinde y estos últimos meses hicieron patente y latente que los efectos de la pandemia mostraron una escasez de productos comerciales, porque pues bueno, dos años después de la pandemia se ven los efectos, se ve la reducción y el trazo en las producciones. E incluso las proyecciones con ventanas reducidas sirven para promover un producto que va a ser más fácil de reconocer cuando llegue al mercado casero. No va a ser una película que te avientan en el servicio de streaming y que vamos a ver chance si me interesa, chance no, sino que es un producto reconocido porque viste la publicidad para salas de cine y la viste precisamente promocionada en las salas de cine. Y finalmente hay algo que ayudaría a tener un mejor control, es el manejo de las copias digitales. Usualmente para exhibición se manejan los DCPs, que son copias físicas de la cinta, tu USB, tu disco duro, este registrado y formateado para la exhibición. Y esto se ha abaratado muchísimo. De repente se sigue copiando la, se sigue cobrando por la, el manejo de copia digital, cosa que no deberían de hacer. Eso es algo que se manejó para renovar los proyectores de cine hace bastante tiempo, hace más de 10 años. Y honestamente esto pues ya se ha pagado como más de, más de siete veces la cantidad de dinero que se utilizó para mejorar la, la, la proyección. En el manejo del streaming, como no tienes esa limitante, puedes exhibir una película hasta en cincuenta mil lugares al mismo tiempo, si no se caen los servidores. Mientras que con el manejo de las copias físicas, aunque sea en un formato digital, pues tienes esa limitante. El manejo de estas restricciones que son artificiales es algo que eventualmente puede desaparecer. Y si se muestra el mismo tipo de disponibilidad expresado por Tim Richards, que recuerden todas las ligas inclusive para esa, esa conversación las encuentran en la descripción del episodio en Patreon, pues finalmente podríamos tener una mayor diversidad de contenidos en todas las pantallas, dependiendo del bolsillo del espectador para decidir el tamaño en que se desea disfrutar del contenido seleccionado. Y esto también podría ayudar precisamente a sectores más independientes para que al no tener que invertir en copias físicas y andar llevándolas de un lado al otro para que se copie precisamente y se puede exhibir, pues esto ayudaría muchísimo para que ellos puedan tener un mayor alcance. Pero bueno, esto es lo que opino. Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios y recuerden gracias a todos los que nos están apoyando en el Patreon con sus aportaciones en Twitch, con sus suscripciones, que a ustedes no les cuesta nada. Todo eso nos ayuda para que sigamos teniendo este tipo de contenidos y eventualmente, pues quién sabe, hagamos cosas más chidas. Ahí tengo un par de proyectos precisamente guionados que han estado trabajándose con mucho tiempo. Ya saben que me encanta tardarme en la investigación, pero bueno, en lo que pasa eso, pues nos vamos y gracias a todos por acompañarnos y por apoyarnos.